Bueno, en primer lugar, quisiera empezar con las condolencias por tu amigo Lucas Viali. ¿Qué podríamos hablar sobre las últimas noticias del equipo, por favor? Bueno, la noticia seguramente veremos que la situación va a mejorar, especialmente para Deki, para Kulsevski. Tuvo una sesión de entrenamiento en los últimos días con nosotros. Creo que va a estar listo para jugar. ¿Sobre Richie y Rodrigo? Sí, ambas situaciones también están mejorando. Creo que en este momento Deki está mucho más listo para jugar. Y especialmente para no arriesgarse, no hay que arriesgarse, porque para nosotros es muy, muy importante tener paciencia. Especialmente no arriesgarse, porque para nosotros son jugadores muy importantes para un periodo largo. Ahora hay que acelerar un poco el proceso, acelerar ahora el proceso para arriesgar la recuperación. Podemos perderlos por un largo periodo más. Y eso no es bueno, no es positivo. Por esa razón ya veremos, tenemos otra sesión de entrenamiento mañana para monitorear bien la situación de Rodrigo y de Richie. Fabio, para ti si no coge su teléfono, así que nos gustaría preguntarte algunas noticias respecto a algunos fichajes. Pedro Porro, Leandro Trozar. Bueno, sobre el mercado de fichajes ya me conocéis. No me gusta hablar mucho. Creo que en este momento mi enfoque ahora está totalmente para el equipo. es que tenemos que enfrentar partidos importantes contra el Arsenal, luego el City, Fulham, luego nuevamente por FA Cup. Para ese momento estoy realmente centrado en el terreno de juego, luego en el mercado de fichajes. Estoy seguro de que el club está tratando de monitorear la situación. El Tottenham Arsenal es un gran, gran rival para los Spurs. Mikel Arteta decía que confían en su proceso y ahora están en la cima de la tabla. ¿Es así como tú ves los retos también para tu equipo? ¿Cómo lo ves después de este mercado y en los siguientes años al Tottenham? Bueno, sí, usualmente no me gusta ver otros equipos, otras situaciones, porque yo creo que para cada club hay una situación diferente. De seguro que ellos están haciendo un muy buen trabajo. Pero no se olviden que ese trabajo comenzó hace tres años, tal vez hace tres años y medio. Por esa razón muchos jugadores han salido, muchos jugadores han entrado. Y eso es normal. Ahora yo creo que están demostrando que están en la dirección correcta. Son los primeros en la Premier League y encabezan ahora la tabla. Pero especialmente creo que merecen estar en esa posición. No es por suerte. Porque en cada partido han demostrado ser un equipo realmente bueno. Un equipo realmente fuerte. Un equipo que demostró ser sólido, ¿verdad? Sí, pero al mismo tiempo tengo que mirarnos a nosotros mismos. Y de seguro que seguiré repitiendo lo mismo. Creo que estamos trabajando muy duro. Trabajando muy duro en estos 14 meses. Trabajamos fuerte, duro. Todos los compartimientos en Tottenham están tratando de construir algo importante para ser más sólidos. Creo que estamos trabajando en la dirección correcta y creo que tenemos que continuar de esa manera. Sí, y al mismo tiempo tenemos que encontrar buenos resultados porque sabes muy bien que los buenos resultados son importantes en cada proceso. Buenas tardes. ¿Cómo está la confianza en tu equipo? ¿Cómo se mantiene en este momento? Sí, perdimos contra el Aston Villa en casa. Luego ganamos contra el Crystal Palace jugando fuera. Un buen partido, 4-0. En F-Cup. Ahora ya estamos en la siguiente ronda. Creo que es un buen momento porque los jugadores quieren trabajar muy duro y han entendido la importancia después de esta Copa del Mundo de entrar rápidamente en el fútbol de la Premier League. En la FA Cup, en la competición. Y por esa razón los estoy viendo realmente enfocados y saben, ellos saben mucho más que yo la importancia de este tipo de partidos. Después, cuando juegues contra equipos importantes como Arsenal, Manchester City, la tensión es bastante alta. Es muy alta. Para mí no es fácil, no es tan difícil mantener el enfoque, mantener la tensión para mis jugadores. Pero ahora, como repito, será muy importante y estamos muy cerca de recuperar a todos los jugadores de nuestra plantilla y luego podremos estar listos para afrontar. Para enfrentar esta larga racha hasta el final de la temporada. Este domingo, ¿qué esperas de la conexión entre tus jugadores y tus fans? Bueno, mi expectativa siempre será la misma. Nuestros fans, ellos nunca, nunca nos han desfraudado porque en cada momento en esta temporada demuestran estar apoyándonos, quedándose con nosotros en una situación positiva y también negativa. Seguro que sabemos muy bien la importancia de este partido para los fans por la rivalidad que hay entre el Tottenham y el Arsenal. La temporada pasada recuerdo un ambiente fantástico. Un ambiente increíble y estoy seguro de que también para este partido vamos a encontrar el mismo ambiente. Por primera vez en 15 años Harry Kane está listo para romper el récord de Jimmy Gribbs. ¿Qué tan importante ha sido para los Spurs durante estos años? Sabes que también tiene que haber una revisión de contrato con el club. ¿Qué podrías decir de su importancia en este periodo? Tú sabes muy bien y mucho mejor que yo la importancia que tiene Harry para nosotros. Para el Tottenham, pero también para la selección. Porque el club y la selección tiene grandes números. Estamos hablando de un delantero de clase mundial. Y es seguro que va a batir todos los récords. Creo que se lo merece. Se merece esto. Pero también quiero siempre subrayar ese otro aspecto. El aspecto humano de Harry. Porque no solo estamos hablando de un delantero de clase mundial. Sino que también estamos hablando de una persona realmente buena. Para nosotros es un gran punto de referencia siempre. Sí, estoy seguro. Seguro de que va a batir ese récord y está haciendo algo que es increíble. Y al mismo tiempo tenemos que tratar, tratamos de ayudarlo. Y si anota, él nos ayuda. Esto es importante para tener ese intercambio de favores. Pues sí. Se ha visto bastante que Mikel Arteta es bastante pasional. Y se dice que también Antonio Conte lo es. Esa pasión que muestran, qué tan importante es para los jugadores que los ven y para los fans. Bueno, creo que todos tratan de lidiar con la situación de una manera en que les gusta vivir. De seguro que Arteta es otro entrenador que muestra pasión y también se la transfiere esto a sus jugadores en el campo. Sí, pero honestamente, estoy viendo a muchos entrenadores involucrados ahora en este juego. Y ahora tenemos que saber que nuestro trabajo se ha vuelto realmente difícil. Ver a un entrenador permanecer sentado en el banquillo es muy difícil. Estoy seguro que Arteta es un entrenador como yo. Los otros mostramos nuestra pasión. Lo que sucede en el campo es en el momento. La emoción. Nada puede preparar tu mente para esto. Por esa razón a veces... A veces se puede celebrar de una manera extraña. Así que, bueno, esta pasión es pasión pura. Y Arteta es otro de seguro. Otro entrenador al que le gusta vivir este juego. Quedarse. Le gusta quedarse en el campo con su equipo. Gracias. A ver. Obviamente hay un jugador que no estás mencionando y es el Lucas Moura. Ha tenido algunos problemas de lesiones esta temporada y el club ha tomado... La han extendido. ¿Qué tantos problemas crees que puede tener o ha tenido para el futuro tal vez que puede representar? Bueno, tú sabes que esa decisión es del club. Y de seguro que esta temporada... Es una temporada difícil para Lucas. Seguramente que lo ha sido. Pero al mismo tiempo para nosotros. Porque, honestamente... En mi mente, cuando planeamos la temporada... Lucas era un jugador muy importante para nosotros. Pero si es que viste desde el inicio de la temporada hasta ahora... Lucas jugó... ¿Cuánto? Tal vez un partido. También jugó otro con Dolor en la Liga de Campeones contra el Marsella. Y tampoco lo hizo todo el partido. No estuvo todo el partido con nosotros. En primer lugar, creo que el daño es para mí. Y para el equipo. Porque un jugador como Lucas... Es un buen jugador. La temporada pasada nos ayudó a llegar a la Liga de Campeones. En mi mente, en mi plan... Estaba tenerlo aquí en mi equipo. Pero no hemos tenido la posibilidad de usarlo debido a las lesiones. Fue realmente difícil esta temporada. Especialmente porque ha sucedido ya dos veces. En la que Kulusevsky y Richarlison se han lesionado. Y sí, enfrentar esta situación no fue fácil. Después, si preguntas sobre la decisión que ha tomado el club... Yo respeto la decisión del club. Si no estás del todo seguro en respecto a la forma de jugadores y prefieres tener a dos por posición... ¿Crees que es mejor traer a un jugador a esa posición para este mes? Bueno, como sabes, al empezar la temporada... Lucas era uno de nuestros... Cinco delanteros. Jugamos con los tres delanteros. Y él fue uno de esos cinco. Sin embargo, con esta lesión he tenido que enfrentar la temporada con solo cuatro delanteros. Y luego también ya conoces a Gil. Estamos hablando de un joven jugador. Un prospecto muy, pero muy bueno que la temporada pasada luchó con su aspecto físico. Y bueno, ahora estamos tratando de desarrollarlo. De acelerar un poco este proceso porque... Para mí es muy importante el tener una alternativa. Otra opción. Otra opción para el ataque. Repito, Lucas desde el comienzo de la temporada yo contaba con él. Pero debido a las lesiones nunca estuvo con nosotros para ayudarnos. Arsenal ha sido acusado por no controlar a sus jugadores y a su técnico en el partido anterior contra el Oxford. Y también se dice lo mismo contra el partido contra Newcastle. ¿Cómo puedes...? ¿Existe alguna preocupación de que se instimida al árbitro el domingo? No, no. Voy a decir que me gusta. Me gusta que en un partido tan importante como este el respeto siempre esté arriba. ¿Ok? Hay que mostrar respeto en cada situación y especialmente con el árbitro. Porque yo sé muy difícil de lo que es ser árbitro, tomar decisiones. Creo que intimidar o crear una atmósfera negativa no es justo. No es justo. Y yo odio. Odio a la gente que intenta hacerlo. No me gusta. No olvides que siempre estamos hablando de un partido de fútbol. A veces sucede que la emoción... Recuerdo mucho el partido contra el Sporting en Lisboa. Marcamos en el minuto 95 y después nos quedamos a cinco minutos para esperar la decisión del VAR. Yo estaba realmente molesto, pero nunca, nunca, nunca le falté el respeto al árbitro. Después me despido porque entré al campo. Me tuvo que sacar. Ok. Pero creo que en cada momento hay que mostrar respeto. No olvides que esto es fútbol, un deporte increíble. Y tenemos que respetarnos mutuamente. Y tú respeto each other.